Se cayó Reyes, Luna la pone en banda para Andriy Romarí, se da la vuelta Andriy, buen caño, falta Le dice que no, Dios mío, Dios mío, Dios mío, va a llegar Nava Uy, Nava se lleva la pelota, se va Nava solo, se va Nava solo, va a encarar, va a encarar Nava, Nava, recorta, tira, GOOOOOOOL 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 Duende, duende grande, duende mágico, duende de los palacios, duende que nos da la copa, duende grandísimo Nava, Nava, tu huevo Nava, tu huevo Nava, ole tú Jesús, viva los palacios, duende, duende, magia, magia de Nava, magia de Nava Gol, 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 gol para proclamarnos campeones de copa del rey, el duende la mató, el duende la mató, el duende la mató Y el Sevilla se va a proclamar campeón de la copa del rey, el Sevilla en el minuto 92 Con el gol de Don, Don, Don Jesús, Navas, se pone arriba de dos, Atlético de Madrid, cero, en la final de la copa del rey Sevilla Fútbol Club, el grande de Andalucía, dos Sevilla Fútbol Club, radio, 91.6 Increíble, más fuerte que lo de Almaría, Dios mío de mi alma Esto es más fuerte que lo de Almaría, Jesús Alvarado Se va Renato, se va Renato y entra Lolo ¡Qué jugadón del duende!